El temporal generó destrozos en Paraná. Las fuertes ráfagas de viento provocaron caída de árboles, ramas y otras complicaciones. En el puerto quedaron destrozadas las carpas de los emprendedores. En otros sectores de la ciudad hubo desborde de cloacas. El temporal que se registró esta madrugada en la ciudad generó inconvenientes en distintos sectores. Las fuertes ráfagas de viento provocaron caída de árboles, ramas y otras complicaciones. En tanto, se supo que la lluvia hizo desbordar desagües e inundar algunas calles de la capital entrerriana. Asimismo, se renovó la alerta por tormentas intensas para el centro y norte de Córdoba, la provincia de Entre Ríos, norte de San Luis, sur y centro de Santa Fe, sur de Santiago del Estero. Se indica que continuarán desarrollándose áreas de lluvias y tormentas de variada intensidad en esta zona de cobertura. Se espera que algunas de estas sean intensas, estando acompañadas de ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en forma localizada y en cortos periodos. Estos fenómenos afectarán al resto de la región al menos hasta el mediodía o tarde del día de hoy. Gracias. Gracias.